Fue en junio de 2022 cuando Shakira y Piqué confirmaron su ruptura, trayendo así una polémica que seis meses después no ha terminado, sino por el contrario. Continúan saliendo detalles a cada momento, ya sea sobre cómo era su vida en pareja, infidelidades del ex futbolista, los acuerdos de su separación, los temas de la cantante inspirados en el padre de sus hijos o sus vidas actuales tras la ruptura. En esta ocasión, tras darse a conocer que Piqué le habría sido infiel a Shakira más de 50 veces, ahora se filtra una fotografía del ex futbolista en agosto de 2021, es decir, un año antes de anunciar su separación de la cantante, en donde se le puede ver con una mujer que destacaron, era Clara Giamarty, la nueva joven novia de Piqué. Se trata de un par de capturas de pantalla de una transmisión en vivo que Piqué realizó con Ibai Llanos desde su casa en Espulgues, misma que era el hogar de Shakira. Gerard y sus hijos, misma que fue parte del acuerdo de separación y terminó quedando en manos del ex futbolista y se rumora, podría vender o tener intenciones de compartirla con Clara. El medio en blavo reveló unas fotografías de aquella transmisión en vivo de Twitch cuando Piqué había anotado un gol contra la Real Sociedad y emocionado, hablaba con Ibai del momento y otros temas como lo complicado que era balancear el fútbol, la fama y el dinero. En aquel entonces, según reporta el medio, Piqué había tenido una fiesta en casa mientras Shakira no estaba en casa. No obstante, los fans recordarán que en la transmisión, Ricky Puig apareció para charlar un rato, luego de que se dejara ver junto a más personas atrás de Piqué. El medio reporta que esas personas eran Genma Iglesias, novia de Puig, quien presentó a Clara con Piqué, además de encontrarse ahí la mismísima Clara Gia. Esto echaría por tierra la versión de que Piqué y Clara se conocieran a mediados de noviembre, como se había reportado. Gerard Piqué y Clara Gia se conocieron a mediados de noviembre del año pasado, y tras algunas citas como amigos, Clara fue contratada en Cosmos en el mes de febrero, se dijo. Sin embargo, las fotos comprobarían que ellos se conocieron desde antes. Se desconoce si Piqué y Clara ya estaban saliendo desde entonces, pero las imágenes ya están dando de qué hablar.